Han pasado 43 días desde el inicio del par y creo que todos hemos estado a la expectativa sin saber muy bien cuál va a ser el panorama mediano y largo plazo con el que vamos a tener que enfrentarnos. Y es que la situación se ha hecho tan difusa, indignante y caótica por momentos, que si en un inicio nos parecía complejo, ahora parece casi una proeza mantener las ideas claras y ordenadas con más de un mes encima. Por eso hoy voy a enumerar algunas ideas, conclusiones y perspectivas para que consideremos en adelante independientemente de lo que pase. Primero, debemos estar muy pendientes de las medidas y declaraciones que el gobierno pueda dar en el futuro, justificándose en el argumento de los desmanes en las protestas. Ya hemos visto por ejemplo que el problema es con los grupos armados ilegales de oposición, pero no con aquellos individuos que disparan a los protestantes con el amén de las fuerzas públicas. También que según la versión oficial, lo que tiene mal al país y su economía son los bloqueos de las vías, pero no el bloqueo milenario que supone la falta de apoyo para nuestros campesinos y nuestra soberanía alimentaria. Tampoco el bloqueo que representa la precarización de la salud y la educación, o el hecho de que todavía tengamos comunidades sin acceso a luz o agua potable. Mejor dicho, imaginaciones nuestras, pero es mejor estar atentos. Segundo, si he visto algo irónico durante el paro han sido las marchas blancas protagonizadas por eso que ha sido denominado como la gente de bien, ya que hay que señalar varias ideas de crítica y autocrítica. Uno, que tratándose de algo tan curioso como marchas antimarchas, de las pocas cosas que dejan en claro es que la muestra de inconformidad pública es tanto lógica como legítima, dándole cierta razón al paro de forma involuntaria. Dos, que sin importar que estemos de acuerdo o no, lo cierto es que esos eventos también recogen a personas del común, de estratos medios y bajos, y al final encasillarlos a todos en las mismas tres palabras pueden posibilitarnos una lectura más amplia y provechosa de lo que está pasando. Y tres, que si pensamos hablar en defensa de la democracia y sus valores, la idea es que ante situaciones como el paro o las marchas blancas seamos capaces de estar en desacuento y discutir sin mandarnos o agredirnos. No podemos ser democráticos con los que están de acuerdo con nosotros y luego ser totalitarios con los que no. Tercero, aunque la cosmovisión del uribismo a menudo me deje sin palabras, como sí que es el caso para muchos de ustedes, sí me gustaría que pensáramos al respecto con más cabeza fría. Uribe y su corriente política encarnan varias de las problemáticas políticas del país. Cierto, pero no nos equivoquemos. Más que una causa, son consecuencia de una serie de factores muy complejos que se remontan a muchísimos años atrás. Es decir, que a diferencia de lo que piensan muchas personas con cierta ingenuidad, los problemas del país no se van a acabar mágicamente cuando Uribe se muera o se vaya a la cárcel. ¿Por qué? Porque detrás de Uribe hay miles de colombianos que también son colombianos, no nos guste o no, que sí se sienten representados por las consignas y valores de ese personaje. Y quizá ahora nos sirva como una figura para agitar y mantener el ánimo de la protesta. Pero a menos de que nos independicemos, hay que empezar a poner los pies en la tierra y ver cómo vamos a relacionarnos y a discutir nuestra extensa lista de problemáticas con esa otra Colombia, independientemente de que su líder sea Uribe o de Pito Pérez. Cuarto, más allá de lo viable, sonó que pudieran haber sido los proyectos de reforma antes del paro, lo que estas últimas semanas nos prueban es que hay cierta capacidad de convocatoria, resistencia y trabajo en equipo entre una parte importante de la población. Y quizá algunas personas se alcen de hombros y dicen que soy nada, pero la capacidad de una sociedad para actuar en bloque y reaccionar ante situaciones que despiertan alarma puede fluctuar y tocar ciclos inactivos, que es precisamente lo que ocurre entre comunidades moral y políticamente abatidas a largo plazo. En Colombia, a pesar de que no nos sorran las problemáticas y las tragedias, a día de hoy contamos con un número importante de ciudadanos con capacidad de redacción y cooperación. Quinto, a nivel de formación tenemos dos tareas. La primera es lograr una mejor organización de base que aunque parta de lo sectorial, converja en lo colectivo a fin de superar los discursos gremiales y ideológicos para estar más unidos. La segunda es la implementación de una formación ciudadana integral en todo el territorio. Esto es algo supremamente urgente más allá del paro. Ya lo he hecho antes y lo vuelvo a decir, la gran mayoría de nosotros no entiende cómo funciona el aparato político del país. No sabemos diferenciar entre una rama del poder y otra, ni cuál es la diferencia entre una ley y una norma, por ejemplo. De ahí que incluso al votar muchos no sabamos en qué consistan y cómo nos afectan los cargos que buscamos elegir. Eso es un problema gigante. ¿Qué hacen entonces? Como hasta ahora la elección de nuestros representantes no ha sido la más sabia por esa falta de educación misma, no podemos esperar que un duco o una martica vengan a instruirnos y darnos herramientas. Esa formación se debe dar por y para nosotros. Diez minutos de búsqueda concienzuda en internet al día o un espacio para discutir esos temas en la Junta de Acción del Barrio pueden ser excelentes lugares para comenzar. No nos pasemos otro siglo esperando un mártir o un milagro. El cambio sociopolítico que ambicionamos para Colombia solo puede ser paulatino y autogestionado. De ahí la importancia de las últimas semanas. Eso sí, independientemente de cuánto dure el paro, el trabajo que hemos venido discutiendo se va a hacer todos los días y desde todos los ámbitos. Un abrazo. ¡Gracias!